Nada, mentira, hola que tal chicos, hoy vamos a hablar de cómo están pasando las clases virtuales Olviden lo que dije anteriormente, pero son las publicidades que salen actualmente en YouTube Hoy vamos a hablar de cómo se dan las clases virtuales o cómo se las estamos pasando en las clases virtuales de la UAJRM De eso se va a tratar el video del día de hoy Advertencia, el siguiente video no es apto para niños rata, ni generación de cristal El canal Álvaro B12 no se hace responsable por problemas emocionales de los usuarios fresas Bueno, hay algunas cosas que estamos sufriendo los estudiantes en las clases virtuales Por ejemplo, los docentes agresivos Puta, preocúpense, si no lo van a pasar Y quieren que les diga, váyanse a la mierda si es que me van a robar notas No me van a robar notas Lo voy a mandar a la mierda el que me diga, profe, es un puntito, no, no, no Váyanse a la mierda ¿En qué estoy fallando? Voy a poner más atención Pero cuando usted se pone a justificarse ¿Cómo cree que le vamos a creer que diga, yo sé decirlo, yo lo sé, pero no sé cómo decirlo Yo no sé, no, pues si no sabe cómo decirlo es porque no sabe ¡Burro, declárese burro! Así que a la vaina lo que me dice usted Como usted diga, Lizen, entiendo perfectamente Escuche, a ver, cállese Los compañeros chupan Es que supiera cuánto he esforzado para hacerlo bien Y cuando hice de la universidad hasta el punto 7, yo dije, ahora sí Ah, y este, algunas personas ya por tener un título universitario ya se creen mucho Lizen, ¿me escucha? No soy Lizen, soy ingeniera, pues soy igual que... Soy ingeniero, no soy igual que tú ¿Qué estás estudiando, pues? ¿Qué estás estudiando, Rivero? Rivero, ¿qué estás estudiando? Licenciatura en Ingeniería Ambiental Ay, ay, yo, cuando salgas, ¿qué título te van a dar? ¿Qué te van a decir ingeniero? A nivel licenciatura... Bueno, licenciado, dígame licenciado Licenciado, gracias, muchas gracias No hay de queso, nomás de papa Te voy a decir licenciado ¿Ven? Es que yo, 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 que yo sepa O sea, la carrera la terminamos a nivel licenciatura, entonces Bueno, pero es tu carrera, no la mía Yo soy ingeniero industrial Ah, bueno A mí me gusta que me digan ingeniero, no me gusta que me digan licenciado Váyase a la mierda ¿A todo tu docente le dice licenciado? Eh, yo creo que no se molesta Pero... Yo soy hilo, yo no soy hilo Bueno, pero yo, como les comentaba No me metas entre medio de tu docente Este video se lo ha, se lo ha difundido bastante en redes sociales Bueno, y ese sería el video del día de hoy Espero que les haya gustado Les voy a poner mi ausencia Nos vemos hasta la próxima Bye, bye Chau Chau